Aprender un idioma no es tarea fácil, pero existen aplicaciones que nos van a ayudar a facilitar este tipo de aprendizaje. Una de ellas es Duolingo, en donde puedes encontrar una amplia cartera de idiomas. Y por qué no podrías iniciar con el inglés, o a lo mejor si lo tuyo es aprender chino, ruso o alemán, o cualquier otro idioma que imagines, ahí se encuentra en esa aplicación. Mis amigos de Duolingo me hicieron llegar un pequeño detalle. Yo decidí, antes de recomendarla, ponerme a practicar un idioma que no conocía, y estoy hablando del chino. Ahorita ya voy a niveles más avanzados, y debo decir que su método de enseñanza me gustó muchísimo. Porque vemos imagen, leemos sonido, y lo escuchamos, y entonces así es como vamos contestando nuestros cuestionarios, y esto va facilitando el aprendizaje, ya que estamos viendo lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo. Así que ponte la camiseta Duolingo y aprende un idioma diferente desde casa. Yo me despido para continuar con mis clases de chino. ¡Bye!